Lejos de asomarme por las alturas, lejos de sentirme alguien importante. Lejos del oído, de su ego y su record, de ser más que nadie, que a mí me tiene a caer. Lejos de aquello que nunca saben perder, de aquello que piensan que son tardes, la esencia de todo es la fiedad. Lejos de profetas del tanto y del oculto, que ven en sus letras dos más de tres, que son la verdad de su tierra. Mica y es más que su letra, Mica y es más que su historia, Mica y es más que un poeta, y es más que su caleta. No escribiré pura literatura, pero en lo que hago te entrego mi alma y mi locura. Abre cortinas que ya no me aguanto, que ya la tabla me están esperando, que aquí regresa de nuevo el copero. El loco, el loco del febrero.